Amigos de la Invisible de la revista Cosmoguia Internacional.com y Furena.com Estamos aquí en la estribación de la Correa Chongón-Colonche en el sector específicamente de Bellavista, muy cerca de la base de San Eduardo. Tenemos la presencia de un herido y la Furena, en este caso los antiguos, están monitoreando lo que los aspirantes de la décima segunda promoción están realizando. Normalmente nosotros tenemos todo nuestro equipo listo y preparado. Sin embargo, en este momento estamos actuando de una manera espontánea en cuanto se refiere a cinturones, en este caso a troncos de árbol, a todo lo que encontremos en la naturaleza para poder estabilizar al herido. Este simulacro se ha dado porque en este sábado 6 de febrero de 2016 una avioneta de TAME ha colapsado en las estribaciones de esta cordillera y estamos haciendo el simulacro de rescate de Baja Montaña. Hasta eso el resto del personal está listo, alerta, preparado, en caso que se necesite de su contingencia. Tenemos que tomar en consideración que estas prácticas son normales dentro de la Fuerza de Resistencia Naval y previamente han pasado la parte teórica. Ellos ahora están aquí listos para pasar su examen práctico y están aquí ya parte de aquellos compañeros, liderados por el suoficial Víctor Luna Macías y los compañeros antiguos que están en cada una de las patrullas. Se han determinado algunos heridos, ya se está estabilizando a uno de ellos. También indican que por allá, en el otro sector, hacia la media montaña, también hay otros que han sido despergados debido a este accidente de esta avioneta. Los compañeros están haciendo seguridad y también están alerta a cualquier cambio, a cualquier orden que se da. Desde las estribaciones de la currera Chongón-Colonche, en el sector de Villavista, muy cerca de la base San Eduardo, también el departamento de prensa de la Furena se hace presente. Para ustedes, Carlos Jara Piedraíto. El departamento de Reyes de la Furena es un peligro para la principalidad, para que se vean muy cerca de esta casa. ¿Por quién le rompe? Segure bien escena para la instalación, primero. ¿Cómo? En el momento de que está asegurada la escena para que se vean muy cerca de esta casa. Dentro, patrulla 3, dentro, patrulla 3, por favor. Por favor, avance, avance aquí al suelto de momento. Después, el líder del oficial de seguridad acá. Ya estamos, ya estamos.